Se viene un nuevo aumento del transporte público desde ahora, el 15 de agosto hasta octubre, pero también se vienen muchos aumentos más. Y es por eso que está con nosotros Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, esta noche en El Living. ¿Cómo estás Héctor? Un placer recibirte nuevamente. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hablábamos recién un poquito detrás de cámara, haciendo un repaso de todos los aumentos que se vienen. Arrancamos ahora con el aumento del transporte público otra vez. Sí, efectivamente, el transporte público vuelve a aumentar una vez más en lo que va del año. Ya sería el tercer o cuarto aumento. El cuarto aumento. El promedio de aumento del colectivo a partir del 15 de agosto, porque va a ser en cuotas, ¿no? Un aumento en agosto, el 15 de agosto, el otro el 15 de septiembre y el otro el 15 de octubre. Sí. El total de los tres aumentos va a significar, con respecto a la tarifa actual, un 30% de aumento. Y en los trenes, que depende de las líneas. Sí, varía. Y depende también de los kilómetros que uno circula. Pero el promedio también de aumento de los trenes entre el 15 de agosto y el 15 de octubre va a ser de un 70%. 70%. Bueno, esto hablando con respecto a este aumento que se va a llevar adelante, pero en un total más o menos, ¿cómo sería el promedio en el que estamos? Colectivos, creo que un 60%. Bueno, en lo que va del año, si nosotros tomamos primero de enero, 15 de octubre, que va a ser el último aumento, fíjate lo que han aumentado. Los colectivos en nueve meses aumentarían un 117%. Las líneas Mitre, San Martín y Sarmiento de trenes, 118%. Belgrano Norte, 138%. El ferrocarril Urquiza, 161%. Y Belgrano Sur y Roca, 175% en nueve meses. Primero de enero al 15 de octubre. Héctor, si tuvieras que darme alguna descripción, ¿no?, frente a los consumidores y demás, ¿cómo impacta de lleno esto en el bolsillo de cada persona que a diario tiene que levantarse para ir a trabajar y va en transporte público? Y va a impactar, por supuesto, negativamente, porque si el aumento fuese solamente del boleto de colectivo y trenes, no sería tan grave. Pero si vos a eso le agregás los aumentos en la canasta básica de alimentos, que en lo que va del año hasta el 15 de julio, supera el 16,80%. Si a eso vos le agregás el aumento en el agua potable, en la energía eléctrica, en el gas natural, a los aumentos que ya existieron, que en el agua potable fue del 26% últimamente, va a haber un nuevo aumento en la energía eléctrica entre los meses de agosto y septiembre. Ahora, ya, apenas unos días. No, todavía no se sabe el porcentaje porque no salió la resolución, pero aumento va a haber. Va a haber un nuevo aumento en octubre para las tarifas del gas natural, que tampoco se sabe el porcentaje, pero aumentos van a haber como consecuencia de quita parcial de subsidio, más la inflación, más la devaluación. A eso agregales que a partir del 1 de agosto aumentan las cuotas de las empresas de medicina prepaga un 7,5%. No hay un área que no se ve afectada por los aumentos. A eso agregales que el precio de los combustibles quedó libre a partir del mes de octubre del año pasado. En lo que va de este año, ya se produjeron cuatro aumentos en el precio de los combustibles. Y lo que hay que saber, ¿no?, claramente, que uno ya tiene en cuenta y sabe que es como un efecto en cadena, que cuando aumenta el combustible, claramente aumenta todo. En un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en una estructura de costos de artículos de la canasta de alimentos promedio en un 35%. Está calculado que el traslado de una tonelada de un determinado artículo, por ejemplo, provincia de Misiones, al puerto de Rosario en camión sale más caro que si esa tonelada, luego la trasladar desde el puerto de Rosario en barco a un puerto del norte de Europa. Cuando te aumentan las tarifas del agua potable, de la energía eléctrica, del gas natural, no solo afecta la factura de tu domicilio, donde vivís. Si vivís en un edificio en propiedad horizontal, vas a pagar más caras las expensas. Cuando vas al supermercado, vas a pagar más caros los artículos de la canasta de alimentos, porque le modifica las estructuras de costos a las industrias y a los comercios y los trasladan a los precios. Y además, algo que no se dice, que el 65% de la matriz energética argentina se genera en usinas térmicas, donde el principal insumo es el gas natural. Entonces, vos aumentás el gas natural y estás aumentando también la estructura de costos de la generación de la energía eléctrica. Aumenta el gas natural y aumenta el GNC. Entonces, es un combo explosivo donde todo se traslada a precios. Y vos sabés que hay un nuevo rubro en las estructuras de costos de los artículos, sobre todo de la canasta de alimentos, que se denomina por las dudas. Como nadie controla nada y como permanentemente se producen aumentos, por las dudas se va remarcando constantemente. Hace poco yo le contaba a Héctor, mi vieja viajó a Entre Ríos, una provincia que realmente vive de lo que es la cría de ganado y demás, y se encontraba con que el precio, por ejemplo, del kilo de asado era el mismo que la carne acá, en Buenos Aires. Bueno, recién hablábamos un poco de eso y repasando, decías Héctor que el precio de la carne que se exporta incide muchísimo en el precio del cual lo compramos nosotros. Claro, es el que determina finalmente cuál es el precio en el mercado interno. Se produce carne. Sí. Bueno, hay un precio de exportación. ¿Cuánto exportas de lo que se consume en el mercado interno? ¿El 50%? ¿El 60%? Bueno, el 40%, el 50% que consume ese mercado interno está influenciado por ese precio internacional. Es decir, que si el dólar y nuestra devaluación afecta directamente también a nosotros. Exactamente. No solo incide en aquellos productos que vos importás, que lo tenés que pagar a valor dólar, o aquellos artículos que los producís en la Argentina, pero que tienen algún componente importado y tendría que incidir en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costo, sino que también aquellos que producís en la Argentina, que no tienen ningún componente exportado, pero que una parte lo exportás, ese valor de exportación es el que luego se impone en lo que consumís en el mercado interno. Dirigiéndonos a la materia prima, claramente somos un país que la gran exportación que tiene es prácticamente de materia prima. Entonces, esa materia prima que nosotros consumimos también se ve afectada, no solo lo que uno compra que es importado. Es realmente terrible. Y es por eso que se ve afectado también cómo se da el aumento, cómo afecta esta suba de tarifas en el interior, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el valor de las nastas del gasoil es mucho más caro en el interior del país que en la capital federal o el Gran Buenos Aires. Es decir, que incide también mucho más en el interior del país el precio de los combustibles. También por las distancias y por el nivel de consumo que se lleva a cabo. Entonces, el litro de nastas o del gasoil en el interior siempre tiene un peso, 50, a veces 2 pesos, superior al precio que se compra en la capital federal. Y después hay otro hecho. Sí. Cuando vas a analizar el costo de un artículo, lo que vos le pagás al productor agropecuario y lo que el consumidor paga en el supermercado es sideral. Por ejemplo, en este momento, el precio de la leche que se le paga al productor, que estuvo hasta hace poco 5 pesos con 30 y ahora está alrededor de 7 pesos, en la góndola está a 35 pesos. El limón, el consumidor que pagó en el mes de junio, 14 veces más que lo que ha recibido el productor del limón. 14 veces más. No guardan ni nada. Esas 14 veces más que se suman desde que sale de las manos del productor hasta que llega a la góndola, ¿no? Exactamente, exactamente. La naranja, 11 veces más cara paga el consumidor que lo que recibe. La pera y el ajo, casi 8 veces más cara. Terrible. Es que lo que paga el consumidor que lo que recibe luego el productor. Por eso es que se aprobó una ley en el año 2014 que se denomina Observatorio de Precios. ¿Qué dice esta ley? Un minuto, en eso, definime esa ley, por favor, rápidamente. Esa ley está funcionando, tendría que funcionar, porque no está en funcionamiento. Sí. Con funcionarios de distintas áreas del Ministerio de Economía, más tres representantes de tres entidades de consumidores, para observar la estructura de costo. Desde la materia prima hasta que el producto está a la venta. Para determinar en qué eslabón de la cadena, se produce una distorsión de precios, de modo que el Estado pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón. Y ese control no está. Y esa ley no está en funcionamiento. Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, clarísimo, como siempre. Muchas gracias. Gracias.